Esta es otra planta pendientes de la reina, que también la tengo en el porche, reproducida por su planta madre. Y esta es la reina de mi jardín, de flor doble. Esta planta de pendientes de la reina es de flor doble, es muy bonita. Allí ahora la enseño, que tengo otra, que son las flores enormes, gigantes. La flor doble también necesita los mismos cuidados. Bueno, acompañarme que voy a trasplantar a esta macetita, a este macetero de porte colgante, para que veáis el sustrato que le gusta y hablo un poquito más de sus cuidados. ¡Pero, la que faltaba! ¿Ya me estás quitando la fibra de coco del macetero? ¡Hombre, Luna! Compórtate en el vídeo. Luna, te he pillado con el pico lleno de flores. Te he dicho que no me cojas las flores, que no te las comas. ¿Ya te he dicho que no? ¿Cómo que sí? ¿Ya te he dicho que no? No, que sí. Oye, que me obedezca. Te he dicho que no te las comas. Que no, ¿cómo que sí? Te como con patatas, fíjate. Que no te las comas. Mira lo que le está haciendo mi flores. ¡Shh! ¡Oye! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Flores Ferrera. Hola, hoy en mi nuevo vídeo voy a hablaros sobre los cuidados de la planta pendientes de la reina. Que como veis la tengo en mi jardín. Mira qué espectáculo de plantas. Esto es una planta gigante. Enorme. Con una cantidad de flores impresionante. Bueno, en este vídeo voy a hablaros porque muchas de las dudas que me dejáis en mi canal. Cuando compro una plantita de los pendientes de la reina, la llevo a mi casa y en una semana se me muere. Entonces voy a enseñaros qué tenéis que hacer cuando la compráis, cuando la tenéis que trasplantar a otro macetero, porque eso es muy importante. El sustrato que le gusta, porque eso es la supervivencia de la planta. El riego también, cuando se tiene que regar. ¿Y qué macetero es el que le gusta más a esta planta? Y muchos consejos más que es muy importante para que vuestra planta llegue a alcanzar este tamaño tan gigante y que tenga siempre flores. Porque es una planta que incluso tiene flores en los meses de frío. Así que quedaros ahí que os voy a enseñar cuáles son los cuidados que le hago ya a mis plantas. Quiero compartirlo con todos vosotros. Y antes de empezar, os invito a suscribiros a mi canal. Tenéis que activar la campanita, importante para que os lleguen todas las notificaciones. Subo vídeos todas las semanas. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un like y ayudadme a compartir mis vídeos con vuestros amigos. También, si estáis interesados en los productos que veis en mis vídeos, como los fertilizantes que uso para abonar los pendientes de la reina, en la pantalla dejo mi página web floresferrera.es y también podéis ver muchos vídeos sobre los cuidados de las plantas y también cómo se abonan para la floración, vegetación, las plagas. Y también dejo mi número de teléfono, por si también me queréis hacer los pedidos por WhatsApp. Dicho esto, comenzamos en vídeo. Dicho esto, comenzamos en vídeo. Dicho esto, comenzamos en vídeo. tiene el sustrato que ahora os enseño qué sustrato le gusta y también a luna mira las bolitas se las come y las flores que están secas que yo se las he hecho aquí el jabón o para las plantas y ella me las quita me limpia el sustrato eso sí para los bichitos o los cómetos bueno voy a empezar a hablar o si luna me deja que se porta bien los cuidados que yo lo doy a mis plantas pendientes de la reina y ahora que estoy aquí en esta parte que se ve está muy bonita que como veis es una planta tamaño gigante que porque es gigante como donde se le ve a esta planta que ya tiene muchos años en mi jardín mira por detrás por detrás mira las ramas que tiene enorme es gruesa es una planta mayor para conseguir que vuestras plantas estén muchos años en vuestro jardín lo podéis conseguir es así que mira os voy a enseñar ya que la planta está ahora mismo tiene muchas flores que ya se le están pasando le ayudamos como a todas las plantas los pendientes de la reina también lo necesita le quitamos la flor como esta que ya está pasada aquí hacemos un pinzado y le quitamos esta flor pasada y como veis sigue floreciendo tiene muchos botoncitos vale eso es importante para que la planta se centre en crear reproducir nuevas florecitas vale que no para el ciclo y ahora allí en la mesa cuando vaya a trasplantar os enseño qué abono le gusta esta planta muchos de los comentarios que me dejáis en mi canal sobre los pendientes de la reina he comprado la planta la he llevado a casa la he trasplantado y me ha durado una semana entonces os aconsejo que esta planta que voy a trasplantar a este macetero un poquito más grande es un esqueje reproducido de la planta madre entonces es igual que si compráramos una planta de pendientes de la reina la llevamos a casa entonces cometemos un fallo de directamente cuando la llevamos a casa la trasplantamos en otro macetero no es un error cuando compramos la planta pendientes de la reina la dejamos en el mismo macetero pues un mes aproximadamente porque es una planta delicada entonces la dejamos en el macetero a que se adapte a su nuevo hogar vale importante la regamos porque viene en un sustrato muy seco entonces a lo mejor la deberíamos de regar casi todos los días la ubicación cuando compramos esa plantita pues es una planta que no le gusta el sol directo cuando llega el verano no le gusta nada el sol directo esta que vemos aquí le da un poquito el sol el de la tarde o también las que tengo allí que le da el de la mañana entonces las horas a partir de la mediodía y las horas malas de sol de la tarde no le tiene que dar ubicación semisombra o sol de la mañana o el sol de la tarde el que no hace daño incluso puede florecer si está en la sombra vale esos datos son muy importantes porque la ubicación para las plantas para todas las plantas es lo más importante entonces elegimos el macetero que también es muy importante su macetero esta planta le gustan los maceteros de porte colgante como veis yo la voy a trasplantar aquí que es un macetero que se cuelga así con fibra de coco le pongo la manta térmica que ahora la enseño y he hecho el sustrato y siembra la plantita fibra de coco porque porque es una planta que como tenga el agua que no la elimine que tenga problemas de encharcamiento la planta no sobrevive la supervivencia es el sustrato cuando reguemos la planta que elimine todo mira aquí tengo otra que la tengo en otro macetero de porte colgante con como veis la mantita que es otra planta reproducida de la planta madre que mira como veis tiene muchos años también porque tiene sus ramas que son gruesas aquí se le ve la vida de la planta entonces todos esta esta la tengo también aquí arriba en soporte alto que esta es la de mi madre que todavía la tengo aquí y mira cuando la vaya a recoger bueno va a alucinar cómo se la queda de bonita que es una planta que aquí también en macetero pero si la ponemos en un soporte alto para que drene bien que elimine todo el agua aquí en este macetero también súper grande no no es muy grande a ver es un macetero redondo mira que no es muy grande pero mira lo bonito que está esta planta dependiente de la reina es de flor doble muy bonita allí ahora la enseño que tengo otra que son las flores enormes gigantes la flor doble también necesitan los mismos cuidados voy a enseñaros eso como he comentado que la voy a trasplantar a este macetero si estáis interesados en los maceteros pues también me puede hacer de ellos y lo mando por paquetería bueno luna está entre sacándome mira es así está aquí está haciéndole la poda de las flores secas a la clavelina para que veáis como tengo que estar con luna ella yo estoy grabando y ella dirá ahora que flores farrera no me ve me como todas las flores vamos tremenda a la ya la tiene más a mano ahora ya es mejor para ti ahora ya las coges todas como te veo yo que me coger las flores bonitas vamos te como bueno voy a seguir yo a seguir porque vaya tengo que estar mirando como he comentado estos maceteros deporte redondo es la supervivencia de las plantas para que cuando la reguemos elimine todo el agua porque también así como se queda encharcada le vienen las enfermedades le puede atacar el pulgón las plantas si la regamos muchísimo le vienen las enfermedades y se muere la planta por exceso de agua están más bonitas si pasan algo de sed vale eso que os quede claro en todas las variedades de plantas no tenemos que regar la planta vale es que hace dos días que la he regado y ya es muchos días pero si el sustrato está húmedo no la tenemos que regar vale tenemos que esperar a que el sustrato empieza a estar ligeramente seco de un riego a otro si el sustrato no se seca en cuatro o cinco días tenemos que cambiar de sustrato porque el sustrato no es bueno y si el sustrato no es bueno la planta se enferma y muere eso es muy importante esta es otra planta pendientes de la reina que también la tengo en el porche reproducida por su planta madre que se me da muy bien los esquejes y le voy a quitar esta que tiene muchas para que esté vamos bonita le tengo que eliminar muchas de las flores que ya están pasadas y esta es la reina de mi jardín de flor doble que es la que tengo que enseño hace muchos años con el ciclamen que le ha salido aquí para que veáis ahora tiene aquí la semillita el ciclamen ahora mismo está preciosa la pendiente de la reina está también la tengo aquí en la sombra vale no le da nada el sol y como veis sigue floreciendo le elimino todo las flores que ya están pasadas mira antes de abrir enorme los botoncitos y ahora que estoy grabando aquí me estoy dando cuenta que la campanula me está empezando a florecer aquí en que me da cuenta ahora mismo la campanula ya está a punto de florecer tiene mucha este año está repleta de flores así que seguir enseñando las flores de la campanula no dejéis de visitar mi canal que sigo subiendo vídeos todas las semanas y enseño cuando le tenemos que hacer la poda en vídeo a esta planta porque es muy importante hacerle la poda tanto de vegetación porque esta vegetación que cuelga es demasiado grande la planta y yo se las corto todas y así es como se reproduce esta planta los esquejes son los más tiernos las puntitas porque si se os troncha en cualquier fecha del año se puede se puede reproducir se troncha cortamos el más tierno la puntita y lo sembramos y lo ponemos a la sombra y lo regamos cuando empieza a estar el sustrato empieza a estar ligeramente seco vale y así es como se reproduce esta planta por esqueje esta es otra planta igual reproducida por la planta madre enorme aquí tengo más este es de otro color y mira cuántos botoncitos precios ahora no ves le está dando como he comentado el sol de la mañana que es el que le gusta ahora mismo es las nueve y media de la mañana y le gusta este sol esta es otra reproducida también por la planta madre y esta es otra variedad esta es de flores más pequeñas y está también muy bonita como todas en maceteros de fibra de coco así que el sol de la mañana que aquí está hasta la una o este rinconcito le da menos el sol antes así que este es el sol que le gusta ya o el de las siete de la tarde o el de la mañana ya comí con patatas bueno te he enseñado eso lo estás haciendo muy bien si eso lo estás haciendo muy bien coges las flores la desmenuzas y la echas aquí en el sustrato esto sí hay esto sí mira aquí vale mira otra al venga como te he enseñado venga ahora hazlo muy bien eso pero pero échalo ahí en el sustrato venga muy bien eso que hay pero en el suelo no bueno en el suelo también viene bien para el efecto vale venga vamos a ir atrás plantar la macetita a otro macetero más grande vale me vas a ayudar te vas a portar bien mira esto es el trébol el trébol que le sale al sustrato porque ya sabéis que también uso el estiércol de mis propios caballos para las plantitas pendientes de la reina también le viene muy bien pero el sustrato va también es muy bueno porque contiene como veis lo he mezclado contiene muchas perlitas blancas las que le gustan muy bien bueno acompañarme que voy a trasplantar a esta macetita a este macetero de corte colgante para que veáis el sustrato que le gusta y hablo un poquito más de sus tiradas la ubicación del esqueje cuando lo hayamos trasplantado que le dé pocas horas de sol del verano tiene que estar a la semisombra venga luna vamos a abonar con root estimulator para que la raíz siga ocupando todo el recipiente del macetero es un fertilizante totalmente orgánico es buenísimo abonamos las plantas al atardecer cuando ya el sol no le dé eso es muy importante verdad luna aquí en la carita de la muñequita tengo otra plantita de pendientes de la reina de flores minis chiquititas rosas muy bonita hace mucho tiempo que la estoy enseñando así con esta cantidad de flores siempre estoy eliminando le estas que ya están secas muchas tiene muchas secas porque tiene muchas flores no deja de tener botoncito no deja de florecer bueno es precioso voy a coger para que veáis el tamaño que tiene también muy bonito ya tengo la mesa preparada con todo lo que se necesita para trasplantar la planta al macetero más grande y también los fertilizantes que voy a enseñar los que le uso yo para la planta entonces ya le hemos elegido el macetero como he comentado si es deporte colgante mejor y con fibra de coco la manta térmica porque el aconsejo porque la fibra de coco con el paso del tiempo se va deteriorando algunos de los pajaritos también se pueden llevar la los pelitos la fibra de coco y entonces la manta térmica previene que el sustrato se empiece a echar a perder vale entonces teniendo la manta térmica la raíz se enraiza aquí en la manta térmica y no pasa para la fibra de coco y también previene que la planta se hiele la raíz en los meses de frío la manta térmica la previene de los meses de frío para que no se hiele vale es muy buena la tengo en todos los maceteros y me va muy bien también se la vendo por por metro vale bueno entonces la colocamos la cortamos y le añadimos un poquito de grava en la base para un buen drenaje es conveniente también ponerle un poquito de grava mucha cantidad a ver el sustrato el sustrato de back contiene es muy bueno muy esponjoso muy esponjoso contiene mucha perlitas blancas también turba negra rubia y un suave inicio de abonado es muy completo también lo tengo ya aquí mezclado con un poquito de grava le echa un poquito para 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 mezclado con el sustrato que le viene muy bien también la grava mezclada entonces empezamos a añadir un poquito de sustrato hasta que veamos el tamaño del cepellón porque lo tenemos que tapar todo todo el cepellón echamos como veis muy flojo muy suelto entonces cuando eliminemos cuando reguemos la planta es lo importante que el sustrato se seque de un día para otro mira voy a apretar porque esto es un esqueje vamos a ver si me sale entero no lo sé si me va a seguir entero si es una plantita que hemos comprado igual la apretamos y que salga entero el cepellón que esté mojado lo regamos para que salga entera la raíz apretado vamos a ver así boca abajo volvemos a apretar yo creo que no va a salir porque ya he comentado que es un esqueje vamos a ver si tengo suerte esta es la raíz como veis tiene algo de raíz es un esqueje bueno pero va a sobrevivir porque tiene muchas raíces ahí en el centro y le seguimos añadiendo no tengo que añadirle un poquito más para que la planta suba le falta un poquito más porque todas tiene que taparse un poquito la raíz pero no la plantita tiene que estar igual que estaba en el macetero así yo creo que yo creo que ya está ahí la cojo con la manita para que no se me vaya para los lados y sigo rellenando y no hacemos el sustrato eso es otro dato muy importante porque si empezamos a echarle mucho sustrato lo aplastamos y le aplastamos cuando reguemos la planta no drena bien el sustrato así no veis flojo ya que la planta va a seguir creciendo la raíz porque le hemos dado un macetero más grande y ella va a estar súper a gusto contenta creciendo porque la vamos a abonar con los abonos para que la raíz siga creciendo y si la raíz está sana y sigue creciendo la planta crece si la raíz no está sana la planta se queda así chiquitita y no crece por eso es de los comentarios de por qué mis plantas no crecen porque la raíz está enferma tenemos que empezar por la base un buen sustrato como éste que tiene como veis mucha fibra de coco para la supervivencia de todas las plantas está ya incluso se ve aquí ya más bonita damos así unos golpecitos y ya está sin apelmazar ya está ya está trasplantada y ahora lo que vamos a hacer es abonar la porque qué queremos ahora que la planta ahora no va a florecer porque es muy pequeñita es un esqueje pero si es una planta que hemos comprado en el invernadero y tiene muchas flores tiene muchas flores y la hemos trasplantado al trasplantar la vamos a dejarla no la abonemos vale la vamos a dejar como dos semanas más con su nuevo sustrato y no la abonemos luego ya a las dos semanas empezamos a abonar si necesita la planta el crecimiento que tiene pocos botoncitos para florecer pues abonamos con el estimulador de crecimiento de vegetación organic grow vale para estimular la planta que siga creciendo y también la raíz este es el primer abono si la planta quieres que tengan más vegetación si la planta tiene muchas flores y tiene mucha vegetación pues abonamos con el organic bloom para estimular la floración muchos de mis seguidoras que ya tienen estos botes los fertilizantes que son totalmente orgánicos me comentan que sí si ya tengo que abonar siempre con el mismo con el de floración sin la planta tiene poca vegetación pues volvemos a abonar con un grow para la vegetación y a las dos o tres semanas depende de la temperatura o del sustrato que tengamos pues volvemos a abonar con blue lo podemos alternar cada dos o tres semanas lo podemos ir alternando cuando abonemos al siguiente día si la planta necesita un riego por la regamos vale se tiene que ir lavando el sustrato nunca con un plato de bajo para que suelte todo el abono vale eso es otro dato muy importante cuando abonemos bueno entonces yo ahora como quiero que la plantita tiene poca raíz que tenga un crecimiento más rápido de raíz y para que esté más sana y no tenga problemas de enfermedad el root estimulator sirve para estimular el crecimiento de la raíz en poco tiempo la raíz ocupará todo el espacio de macetero es también un fertilizante orgánico entonces ya aquí tengo ya preparado la jarrita y voy a echar y voy a abonar la planta importante también cuando abonemos la planta al atardecer vale es muy importante que no le dé el sol a las plantas voy a echar un poquito aquí en el bote que es un litro y necesita poca cantidad y ahora le doy vuelta es un fertilizante totalmente orgánico y es muy efectivo como veis todas mis plantas están muy sanas hemos tenido muchos días de tormenta el muchas de las plantas ya se le ha ido una tanda de flores pero ya le vienen muchas más bueno voy a regar como he comentado el riego y los abonos siempre al atardecer cuando ya la planta esté fría mojamos el sustrato que esté bien empapado y ahora voy a enseñaros cómo elimina el agua bueno es que ahora como está el es el primer riego y el sustrato es muy esponjoso todo el agua que le sobra y el fertilizante lo elimina no lo pongamos nunca un plato debajo vale ahora también como he comentado el macetero de porto colgante si no tenemos un sitio donde colgarlo que no queréis comprar porque no no tenéis donde comprarlo este macetero también lo podemos poner en un pie de hierro y así que elimine todo el agua es así la planta también luce muy bonita incluso florecerá en toda redonda porque si está en la parte de la pared siempre empieza a florecer en la parte buscando la luz entonces eso os ha quedado claro ahora este es queje lo mismo que reciba muy pocas horas de sol directa el de la mañana que ahora se está fresquito este le viene muy bien bueno plagas que le pueden atacar a esta planta el pulgón la mosca blanca porque porque tenemos problemas de encharcamiento cuando una planta se empieza a enfermar es porque el sustrato no drena bien y le vienen las enfermedades es yo uso dos productos el foliar spray es muy bueno efectivo también para mantener la hoja verde es muy bueno se pulveriza la planta y cuando ya el sol no le dé y este también es muy completo en plan vitality plus también se pulveriza la planta y también el sustrato para evitar que las larvas aniden en él es muy completo también al atardecer y al siguiente día si llueve pues nos esperamos otras dos semanas para volver a curar la planta el riego de esta planta cuando la tenemos que volver a regar en el sustrato cuando empieza a estar ligeramente seco de un riego a otro lo tocamos siempre y si lo vemos que ya está seco la volvemos a regar no la reguemos si el sustrato está húmedo eso es muy importante la supervivencia de la planta es el riego vale esperamos y si el sustrato no se seca pues seguimos esperando otro de los comentarios que uno de mis clientes me ha mandado una foto de los pendientes de la reina que estaba que se estaba cociendo que se estaba quemando entonces cuando os pasa eso es porque a lo mejor la raíz no drena bien no no transpira la raíz lo que tenemos que hacer la sacamos del macetero la sacamos del macetero y lo dejamos fuera que se aire que se aire unos días y ya verás cómo se empieza a recuperar si le su vegetación está demasiado lacia pues le quitamos las puntas y se empieza a recuperar la regamos ya cuando empieza a estar el sustrato seco aumentado lo sacáis ya verás cómo tenéis resultados en cualquier planta si veis que se le están empezando a poner las hojas amarillas sacarla del macetero el cepillón y la dejáis sin macetero y con los días de aire y que le dé la luz la raíz se empieza a regenerar y a lo mejor podemos conseguir que la planta no se echa por ver vale entonces el riego cuando empieza a estar el sustrato ligeramente seco de un riego a otro lo volvemos a regar al atardecer o por la mañana con la fresquita cuando ya el sol no le dé para todas las plantas vale entonces esto os ha quedado claro cuando compramos una planta pendientes de la reina no la trasplantemos hasta que esté una semana no perdón un mes en nuestro hogar vale la trasplantamos y le damos la ubicación que ya la vayamos a dejar para siempre en nuestro jardín porque yo todas aquellas y todas mis pendientes de la reina están en el mismo sitio cuando llegan los meses de frío pues le ponemos la manta térmica como he comentado se compra por metro se la ponemos como tipo velo se la podemos dejar durante el día porque transpira y le entra la luz y luego ya cuando va llegando los días buenos se la quitamos vale los meses de frío también la tenemos que proteger como a todas las plantas del frío los meses de más calor si no la podemos mover pues como yo tengo sombrillas las abro en las horas de más sol y así evita que la planta sufra vale bueno ahí ha llegado mi luna y espero que no me quite las flores de las pendientes de la reina chava que estoy aquí vigilando te te como con patatas fíjate se pone ahí a la sombrita de flores ferrera está hecho un trate bueno espero que haya quedado claro vale si todavía tenéis dudas dejarme comentarios que en los siguientes vídeos intentaré resolver esas dudas que tengáis porque si lleváis a cabo los cuidados que yo he ido comentando también cuando llegue se que se me olvidaba muy importante cuando llegue los meses de frío las plantas que yo tengo tan enorme le hago una poda y se reproduce por esqueje como he comentado le hago una gran poda tanto de vegetación como de raíz porque aquella que tengo tan grande como va a tener la raíz esa cabida y en ese macetero tan pequeño entonces yo la saco le quito raíz con un cuchillo la vuelvo a sembrar con sustrato nuevo y ese vídeo lo tengo subido en mi canal que al final del vídeo lo voy a dejar para que lo veáis vale es muy importante hacerle la poda todos los años cuando ya empieza a estar en la planta en nuestro jardín más de dos años le quitamos raíz todos los años después de que hayan pasado los dos años os queda claro vegetación y raíz y ahí se reproduce muy bien por esqueje también en otoño vale cuando la plancha la planta se tronche podemos reproducir en cualquier fecha fecha del año que está llamando en para acá ven para acá ven para acá que te vas a comportar mira aquí tengo una plantita nueva como yo te vea que me la troncha que haces tú de las tuyas te como con patatas mira una plantita nueva tenemos en nuestro jardín mira qué bonita el macetero deporte redondo que a ti te gusta bueno espero que os haya gustado mi nuevo vídeo seguiré subiendo más vídeos a la semana para que aprendáis los cuidados de muchísima variedad de plantas así que no dejéis de visitar mi canal que sigo subiendo vídeos de muchas variedades de plantas sus cuidados gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo muchos besitos desde la distancia extremadura cuidaros nos vemos qué no 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 no